3, 2, 1, tiempo Hermano, en la batalla tú eres un pitufo Pero sabe que te filo, me parece ridículo Vas de Casey O, eso es un estímulo Porque eres tan tonto que siempre estás corriendo en círculos Pero yo ahora te meto Porque la verdad, en la batalla tú eres un cateto Ahora mismo, hermano, este ya te mancha Él es de un canal en Youtube Te llamas Hamza Sí, me llamo Hamza y no tienes ni nivel Esto es Juego de Tronos y tú mueres como Lannister Yo soy un pitufo como Gargamel Y tu madre es tan guarra que me parece la traga Bien, así que fuera, loco, como manejo este ruedo No lo ves tranquilo, hermano, que yo tengo este terreno Esta batalla es como tu bello facial Es decir, un quiero y no puedo Sabe que ahora mismo tú eres una mierda Pero ahora mismo, hermano, yo me entrego el freestyle Claro, hermano, que yo soy como Gargamel Y tu hermana la chupa mejor que lucia la piel y se asagre Y mira, hermano, como simplemente en esto te la meto No puedes hacerlo, si en esto yo soy completo Ahora mismo, hermano, que tú eres una puta Me hablas de nivel y Gargamel porque estás en mínima altura En mínima altura, pero no lo ves Que me costas contando de la puta, Sasagrey Ese tema me parece muy bien Yo no tengo la altura, pero sí te estoy hablando desde el Everest Fuera, chaval, no la sabes como sí que no No puedes hacerlo si ya tú cedes No me hables de alturas, que yo estoy en el Everest Y en tu puta nariz solo veo nieve Sabe que ahora mismo yo te voy a reventar Porque sabe que ahora mismo yo te voy a apoyar Tiras desde el Everest, chaval, pero me parece que caes muy mal Te rompes la pierna, mira como simplemente Esto ya te gana porque no puedes hacerlo Yo te follo en la cama Con el tema en la primera ronda La nada y vas pana, pero tú ves caminar Hostia, que puta mierda, loco, eres un maricón Y ya ves que yo pillo el tempo, ya ves que pillo el patrón No lo ves, chaval, que yo sí que tengo un don Eres un rapero real, pero después tapatitos de comunión Entonces, ¿qué pasa, loco? No lo ves ya, chaval Que hay una cosa que te vengo pa' explicar Mi rap es interestelar Y tu rap es interlunar Sabe que ahora mismo yo te voy a reventar Pero no puedes conmigo si yo te voy a apoyar Sabe que ahora mismo yo en esto te reviento Me hablas de tiempo, de tiempo, claro que te follo en la mitad de tiempo Mira como simplemente, hermano, yo te lo digo Sabe que ahora mismo yo te voy a delitar Tú me hablas de la luna, eso me parece genial Porque todos rotan en mí, soy el sistema solar Eres el sistema solar, pero ¿qué me dices, chaval? Si yo vengo tranquilo, te la clavo sobre el track Tú me dices del tiempo, eso me parece genial Si tú el tiempo yo la estás pidiendo pa' acabar Para esta follada, no lo ves como si es la condena La verdad que yo rapeo tu rap ya entre cadenas No lo ves, chaval, que ya das pena Es el tiempo y tú estás pasando en un reloj de arena ¡Tiempo! ¡Jurado! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa, Zyko!